¡Viva! Queridos hermanos, continuamos en esta gran devoción a San José Dormido, ese gran patriarca, ese padre adoptivo de Jesús. Esta devoción se ha hecho muy popular en los últimos años. El Papa Francisco cuenta que tiene una imagen de San José Dormido sobre su escritorio y que cada vez que tiene un problema o intención, la escribe en un papelito y la coloca debajo de la imagen para pedir su intercesión. Estamos en tiempos difíciles. Vamos a invocarnos a San José, a tener esa imagen de San José Dormido y colocarle esa intención en ese papelito cada vez que le pidamos esa intención que deseamos que Él nos cumple, porque para Él no hay nada imposible que su Hijo amado Jesús no le cumpla. El sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo. Por eso, querido hermano, anímate a colocar tu intención en la cabecita de San José. Él soñará con cada una de ellas y las presentará a su Hijo, por ti, por mí y por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos realizando el sexto y séptimo día de la novena. Ya casi nos acercamos al final. Aprovechémosla y pidámosles con mucha devoción. En el sexto día, San José es padre de los trabajadores. Acto de contrición Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Te rogamos, Padre Dios, que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad confiando en tu divina providencia. A ejemplo de San José, hombre justo y piadoso, que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina. Que en esta novena, San José, nos ayude, que nos ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. José no deja de trabajar, es un artista más que carpintero, es un escultor. Día sexto San José trabaja y trabaja, sabe que Dios le envía al Mesías, pero no envía cuenta bancaria. Es porque nosotros estamos llamados a ganar el pan con el sudor de la frente. Hoy, muchos piden a Dios, pero no piden trabajo. El trabajo dignifica y anima a vivir, marca un estilo de vida. José seguro que enseñó a Jesús la importancia de trabajar y de ser responsable del trabajo que se asume. Hoy te propongo que reflexionemos cómo llevamos nuestro trabajo. Somos puntuales, somos responsables. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un grito y de recordar que la clave de esto es que te santificas en tu trabajo. Es saber que hoy Jesús se cansó conmigo en el trabajo. ¡Qué linda oración esa! También, pidamos por aquellos que buscan trabajo, para que consigan un trabajo digno y que no los exploten o les quiten la dignidad. San José, que nunca nos falte el trabajo y el pan en nuestras vidas. Día séptimo San José Padre de la Iglesia A San José se lo puso como patrono universal de la Iglesia. Incluso el Papa Francisco asumió su pontificado el día de este santo. En este día, pidamos a San José que nos ayude para asumir vivamente nuestro catolicismo. Hay veces que parece que el católico no asume con responsabilidad su vocación cristiana, en donde incluso caemos en una disociación de vida. Somos una cosa en la celebración litúrgica y somos otra cosa en lo cotidiano. También, pidamos a San José que nos ayude a enamorarnos de la Iglesia y saber que es nuestra madre y esposa. La Iglesia la construimos vos y yo, somos Iglesia por el bautismo, y vos sos la gran riqueza de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia no desaparecerá, pero que San José nos ayude a comprometernos más en ella y saber que debemos ser testigos de ella en todo momento. Y en un instante, meditamos ese favor que queremos pedirle a San José con esta novena, y escribimos en ese papelito y colocamos debajo de su imagen, así sea imaginariamente, esa intención que queremos que San José nos cumpla en su sueño. San José, te colocamos a todos los enfermos, a las personas que están sin trabajo, a las personas que se sienten solas. San José, nos colocamos en este momento con todas esas intenciones que tenemos, nosotros aquí desde Radio Natividad, aquí en Casita de Oración, y ustedes que están allí escuchándonos. San José, cuídanos y protégenos a todos, y que seas tú, San José, el que extienda tu manto sobre todos nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestras inquietudes. Haz que su feliz desenlace sea para la gloria de Dios y bien de sus amantes siervos, así sea. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.